Oigan, estaba ahí atrás revisando la toma que acabamos de grabar, de verdad va a ser el video más perro que tengo en mi canal, o sea en los primeros 10 segundos hay 8000 personas gritando que pasó ricos, suaves, va a ser un video bonito, espero que lo vayan a ver, espero que si no están suscritos al canal de Vertongas, se suscriban, que dicen por ahí. Obvio que si, obvio que si no están suscritas, bien, 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 me gusta, les agradecemos y hacemos una ola para que lo grabemos y vayamos así poco a poco, pero me gustó como se veía con los celulares, entonces podemos bajar otra vez un poco la luz, poner un poco de música y hacemos una ola con los celulares, yo creo que se va a ver hermoso, muchísimas gracias, Paraguay es hermoso, eso es lo hermoso. Uy, no tienen ni idea de cómo se ve, a ver, va, 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 entonces a la de 3 empezamos con la ola de allá para acá va, pero qué, venga, 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 va, estamos listos? 2, 3, 2, 1, inicia esa ola, empieza por aquí, por aquí, por aquí, va pasando para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que voy a volver a México y te voy a extrañar muchísimo toda la gente de aquí. Super linda, super amable, pero estoy seguro que vamos a volver. ¡Hey, miren! Pásame ese video. Aquí está la prueba de que había gente afuera del hotel las 24 horas y salíamos echando las fotos por allá. De verdad, Paraguay está totalmente en locos, porque más de me gusta, me gusta, me gusta mucho. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. DJ, yo aquí un poco de música para que bailemos, para que nos vayan. Pero no quiero bailar yo solo, espero que se encuentren ustedes también. Los que adelante no pueden, están súper apretados, pero allá están. Bueno, eso no está. de arriba tenía más un abanço de arriba miめllo se adaptan de arriba los hermanos se adaptan de arriba con la mano se vol condemns y quiero con risa quiero con risa quiero con risa aquí aquí los hermanos son unos youtubers malos con lo de sus números malos con lo de sus números quieren ver no tienen idea de quién es mío o no Aquí tenemos cuatro computadoras. Ya está cargado del Fortnite. Tenemos cuatro computadoras. Voy a checar mi Facebook. Nos vemos en un ratito, muchas gracias. Por aquí dicen que esta computadora va a ser la de Lolito. Ya está la cuenta de Lolito activa. ¿Qué me dicen si ya empezamos el conteo? Cuando empezamos el conteo, cosas buenas, cosas prometen. ¿Ya quieren? ¿Sí? Pero antes, Roll Yourself Challenge. Ahora sí, quiero hincharnos a todos con el conteo más fuerte que han dado todo el día de hoy. Para recibir no a uno, sino a cuatro youtubers. Que viajeron como veinticinco horas. Hicieron miles ganas, pero llegaron y están con todos ustedes. Necesitamos un conteo muy, 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 muy fuerte. Dicen... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ahora me da igual me da igual igual la pausa me tapo de mirar te doy, lo sabes Lucito Buena buena gana de la altura de la altura de la altura de la altura Brande por favor Pantón los antes Aplaus Ay, no les quito no No he ido Te lo compran Bien. A ver, lo hacemos al menos de 312, pero es que me he perdido tiempo al principio. A ver, Lolito, tío, también. Tú, tío, dale un poco, tío. No, 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 sí. Te estás pasando, tío. No le he dado a la cara, no le he dado a la cara. Tampoco, tío. Yo le he dado a la cara. Yo le he dado a la cara. A ver, tú te estás buscando a la cara. A ver, tú te vas a dar a la cara demasiado, ¿no? Vale, y te vas a romper la cortina. Yo no sé lo que voy a petar. Yo también cogí el timante, de verdad, te lo juro. Yo no. Cogí con chulita. Andes, nampas, no asustió, tío. Aquí, Lolito, tienes armas azules, es que no es justo esto. ¡Esto no es justo! ¡Dá, dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno. ¿Puede bailar? ¿Puede bailar? ¿Puede bailar? ¿Puede bailar? Lleva sus armas y lo destrozas. ¿Qué armas? Te ha dejado armas ahí, míralo. Pilla ahí. ¡Ay! En serio, Márquez, no pises en la anterior. Lo único que tienes que hacer es ganar algo. Vale, ¿ya estáis? ¿Ya estáis? Dos y listo. Vale, poneros en cuatro lugar cada uno. Venga. Vale, listo, Lengel. ¿Vienes? ¿Estás listo, Márquez? Vale, vamos a tener una cuenta atrás. Venga. Cinco. Nueve, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Venga, vamos a tener una cuenta atrás! ¡Me ha hecho trampas, tío! Sí, me toliendo trampa todo, todo, todo el rato. Buena, 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 buena. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. Más, más, más. La rata, venga, para la rata. La rata, la rata, la rata. No, no, no. La rata. No, no, no. Sí, sí, sí. Lo conseguiré el presente. No me ha dado ninguna aún. No, pero no. Aquí no me vean. Aquí no me vean. Aquí no me vean. Anuncia. Anuncia, ¿qué tal ha sido? Tápale, tápale, tápale. Tápale, tápale, tápale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Bueno. Ha estado bien. O sea, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. O sea, me está diciendo que ha perdido Vanzel, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que hay que entrar para el Vanzel. Que hay que entrar para el Vanzel. ¡Esto está preparado! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahora va a haber la ruleta. Y en la ruleta va a salir el castigo que le va a llevar a Vanzel. No sabemos cuál será. Llévelas. 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 Un poquito. Acabamos que estemos en casa. No, vale, 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 vale. Un poquito. No, vale. No, vale. Baile. Bailar. Baile, bailar. Veinte flecciones de brazos. Hostia. Palabras en guaraní con chipa en la boca ¿Tiene una historia? Pero... Wasabi Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ojalá sea el más podido de nuevo El más surla Sufre ¡Palo! ¡Oh! Wasabi Que chica pinta Que chica pinta lo único Sí, sí, sí ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Pero qué? No sé, estos son bolas de Wasabi ¿Sabéis? ¿Sale ahí, por favor? ¿Pensé a la... Agua cerca y por ahí Pero agua pide más ¿Sabes? ¿Enseñalo y no piensas que es una pelu? Por favor Esto es mucho, ¿eh? Señores Esto es mucho, ¿eh? Este es un poquito Te lo apoya para que no es O sea O sea O sea O sea O sea O sea ¿ personalized? ¡Aaah! ¡Sanfriado! Como si fuese una aceitunita ¡Demasiado, tío! ¡Demasiado, tío! ¡No, no, no! ¡Tira ahí! ¡Agua! 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 ¡No me pides! ¡Agua! ¡No! 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 ¡Está peor, tío! ¡No! 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 pero se va a ser cachando Pero puedo hacer más, te lo juro No, no, no tengo ayuda No tengo ayuda Bueno gente, aquí os voy a apoyar a este video porque hay una ley de mix en el chip A la ley de mix ¡Ahhh! 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 ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡No, rapidito lo quiero ver aquí! ¡Se activo, eh! Me, me, me da, me da que me van a canticar a la casa ¡Ahhh! 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 ¡Galanta! 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 ¡No! ¿Para qué se le pide? ¡Ahhh! ¡Galanta! 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 que lo haga el perdedor luego bailando quiere bailar que suba que suba a ese muchacho por favor sigue bailando sabe hacer el baile sabe bailar este muchacho sabe bailar este muchacho que va a bailar este naranja es ahí bailando a ver a ver mira gente solo se puede ver la matala grande o sea, bailar sabe que bailar este muchacho es bailar este muchacho con el baile ¡Gol! ¡Mami! 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 ¡BRAVO! 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 ¡MACUNTO! ¡BRAVO! ¡BRAVO! Si es interesante... ... si quieres bailar con el baile, tienes tú... ¿Llevas escudos? ¿Se han puesto escudos? Me dio 1 El de las cosas sigamos llevan... ¡Te llevé el trabajo! Bueno, ¡Cuanta pedales, eh! ¡No, con el estudo! Es un estudo ya, Tony, eh. ¡Es un estudo! ¡Oh, Baby! ¿Qué? ¿Nos has hablado o qué? ¡Gol! te has regalado Juan Palencio pero panel este alzime ya esta venga gente ya son preparados venga hace nada que te traigo gente venga va pero de 5 al 0 de 5 al 0 acompañen gente 5 2 3 2 1 ya ¡Vale, vale, vale! ¡A nadie! ¡Vale! ¡No me lo hiciste, Lesslie! Es que no quiero perder, tío. Voy a continuar, ¿eh? Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo, ahí. Voy para abajo. Voy para abajo, ¿eh? Lo rompan todavía, ¿eh? ¡Vale, gente! Se esperta. Puede ser la última. No puede ser la última si ganan a esto. Adelio se va a comer un wasabi Y ahí hay bolas para hacer wasabi Adelio, hola Hay dos bolitas, más como aceitunitas A mi me da ganas de probarlo Adelio, venga, hola Sí, sí, hola, hola, hola Ravier, ¿cómo el wasabi? Cuando me diga, sale bien esto ya, eh A ver, Adelio, apúntate la pregunta Que me falta batería Me falta batería, me falta batería A más allá, conmigo Comentillo, comentillo Que me falta batería de aquí rápidamente No da igual, no da igual ¡Ja, ja, ja! Yo estoy listo ya, yo estoy listo Venga, venga, venga Venga, venga ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados? Vale, gente, empezamos 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ya! ¿No te has salido este? Ahí ¿Están preparados? Y los dos se ha ganado ¡Vamos! 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 Se ha desvotado Se ha desvotado ¡Ruletita para Lady! ¿Ruletita para Lady? ¡Ruletita para Lady! ¡Ruletita! 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 ¡Ruletita de Vegetta! ¡Calla! Vale, tira, ¿no? ¡Bravo! Le va a tocar, le va a tocar Le va a tocar un video de mi rey contento ¡Vamos, vamos! ¡Ruletita de Vegetta! Guasabi 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 ¡Ruletita de Vegetta! ¡Ruletita! ¡Ruletita de Vegetta! ¡Mero, señor presidente! ¡ connectionso! ¡No, brito! ¡No, brito! ¡No, brito! No, es un castigo ¡No, es un castigo! ¡No, brito! Vamos a lentear el reto un poquito Y vas a un poquito despasada Esto es todo loco Vale, necesitamos que nos digáis palabras en guaray, para que nos diga Cuidado, porque estamos muy bien, porque estamos muy bien Cuidado Voy a... No te vas a sufrir 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 Pechita con cabellito ¡Capticado! Se entra atrás atrás ¿Ya? ¡Capticado! Venga, va, Capito ¡Capticado! 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 Si se corta, vamos grabar con ese ¡Capticado! 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 ¡Ese no es para ti, eh! ¡Está rico, eh! ¡Está rico, eh! ¡He cumplido, he cumplido mi castigo! ¡Ya ha cumplido! Ahora, ahora que vamos a la final, ¿no? Entre perdido y un peorito ¡Eeeeh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Vale, ahora que vamos a la final es vuestra Vamos a hacerlo a una sola, no es lo que cometez A una sola Y el que gane, pues, es el ganador Que supongo que es la marchita Y es el que pierda Y el que pierda, pues, lo toca activo ¡Maja! ¡Eeeeh! Si no lo he visto, tu vida Ya no me lo he visto Que mátalo, el vete de si Bueno, ¿tenéis la creencia o qué? Sí, yo creo que también ¿Tienes la creencia o qué? ¡Eeeeh! ¡Mátalo! 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 ¡Eeeeh! ¡No! 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 ¡Te quieres lo brito Que lo e isso te crees lo brito Innovas Vale, vale Vale, lo revisaré Vale, ¿estás preparada ahora? Vale Yo soy yo, que lo brito no sé Venga, es muy lindo ¿Preparados, no? Com pak Vale, ganadme, para renda Lito Cuatro Tres Dos Uno ¡PING! A ver, a ver, a ver Un saludo Quedá me a venturas Lo trama Uh La mamita, la mamita mutua. Tampadis. Eso lo vemos en la cámara del Luito. Y bien de momento por saber donde están cada uno de ellos. No se encuentran. Parece que el Luito tiene la altura pero no sé donde está el pelche. ¡Ahí está Lulito! ¡Oye! 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 Está bueno el pasillo, el pasillo. Vamos a tener el pasillo. El pasillo, pasillo. Másillo, déjame, déjame, para que nos grava todo el mundo. ¡Ganador! ¡Se está ganando! ¡Colito! 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 ¡Se va a ir lejos! ¿Me estaba en tu baile? ¿Se baila? ¡Ojo, eh! Bueno, el castigo de Merchita Merchita que te libra, tío Me libro, me libro Tenés que pasar, me libro, tenés que pasar Los ganadores del torneo de esta tarde Claro, sí, que pasen Ah, sí, sí, pero... ¿Qué pasa? ¿Pero el castigo qué? Para acabar, ¿loco hago el castigo? Hago el castigo con ellos 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 ¿Cuántas veces? Ahí ven el castigo para allá ¿Veo capaz? Tira la rueda ¿Tira la rueda? ¿Tira el aplauso para los ganadores, no? Pero... ¿Qué haces? Un poquito más tarde ¿Qué castigo me puede pasar? Por favor, por favor Hago el castigo con ellos ¿Vale? ¿Vale? ¡Pred dance! Pero con ellos, con ellos Los pregan, los tres ¿Vale? O sea, hay baile Sí que se lo sabe Desde el sexto en algún baile Que ellos sepan hacer más o menos Tú tienes que igualarla ¿Vale? O superarlo O superarlo Te lo dudo Les pone música Les pone música ¿Vale? ¿Eh? Venga ¡Esto! ¡Está lo sé más! ¿Cómo se dice con esto? ¡Está muy rico esto! ¡Es muy rico! De ahí que es, de ahí que es, de ahí. ¡No me gusta de este! Vamos a hacer el otro, ¿vale? ¿Se lo ha metido por mí? Vale, suficientemente que se cae. Suficientemente. Pues nada. Vale, vamos a hacer el último duelo. ¿A un último duelo con ellos? Esperamos, van a guiar. Van a jugar dos personas con los ojos aumentados. ¿Cos ojos aumentados? Sí, y van a tener que guiar. ¡Vamos! Lolito contra Mancli que yo, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Sí, sí! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Van a ver con los super chidas! ¡Van a ver con los super chidas! ¡Van a raguear! ¡Van a raguear para matar a los super chidas! ¿Qué puede salir de aquí? ¡Nada bueno! ¡Equipo, siéntate aquí! ¿Estás preparado? ¡Ah, bien! ¡Voy a jugar! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siéntate, siéntate! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Está bollado tu querri! ¡Me molesta! ¡Vamos! 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 No se puede hacer nada. Hola. Vale, mira, ahí van a ser más que seras y todo. Si no me voy a hacer nada. ¿Cómo que estás? ¿Estás buena forma? Mira, ahí un cobre. Este muro me gusta. Vale, te voy a poner acá. Vale, te tenéis que poner a Maki y a Maki más o menos prender todo. Vale, que se haces todo así. Si yo no estoy ahí, ya. A la derecha, así, papá. A la derecha, pero dime la portugués, por favor. Vale, doblas a la derecha. Pilla madera ahí también. Madera ahí también. Vale, bien, estáis en una frente del otro, estáis en la calle principal. Sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Estoy muy bien, estoy muy bien, sí. Ahora se quiere que estés aquí. Vale, muy bien. ¡Eh! Vale, cuando digáis, cuando estemos lixo, haced una cuenta atrás Si sí, empezáis a guiar a... Que construya, que ganos a pared, que disparen... No, si construís. Si construís. Si construís. Construís. Bueno. No vale construir. Solamente guiar para instalar y matar. ¿Eh? Si me da una cuenta atrás. Venga. 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 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Podrán. No. No, no. ea. No, no, no. Venga. A ver. Ay, no, no, a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos vamos, vamos. Como un video y compro el video Ahora la gente necesita, tranquilo No, perdona No, espero que se me haga de la próxima ¡Me gana! Bueno, por aquí Mira, gracias a todos Ahora tiene que hacer el pasillo de la victoria Lo que nos lleva hecho Pues wenn, al pasillo de la victoria Vivo por aquí, mira ¿Aquí? Por casi, por pie con los dos vendados No, no sé Hacia el salario Por aquí Para que se haga por aquí Espera, me dejó de hacer calones Por favor, no queremos que fuera Cuidado, ¿eh? Cuidado No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno, quítate ya, que tonta Bueno, bueno Bueno, buenas noches para los compañeros de este video aquí, ¿te ayudó? ¡Gracias! Muchas gracias Y antes de irnos Vamos a irnos a todos, ¿no? Bueno, antes de irnos ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! Losolan ¿ glove! ¡Ouch! ¡No! ¡Gracias! 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 Yo quiero que nos firme hasta el monitor ¿Y otra cámara? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!